¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Si la dictadura quiere, va y te agarra mañana, te mete preso, te larga, te deja caminar dos cuadras, te mete preso de nuevo, si quieren te torturan, si quieren te matan torturándote, si quieren te ejecutan extrajudicialmente en la casa, porque tenemos todos esos esquemas. Y no hay nada de la comunidad internacional que signifique la protección de tu persona, y vos no tenés ningún mecanismo de hacer valer tus derechos, de tener garantías para hacer valer ningún derecho, ni de detención arbitraria, ni tu familia si te asesinan, ni tu familia si te torturan. No hay forma. Entonces, ¿qué es lo primero que les digo? Cuídense, cuídense. O sea, esto es el tema de Venezuela, se ha transformado en un tema que afecta la paz y la estabilidad regionales, afecta la paz y la estabilidad hemisférica. O sea, eso es la realidad. O sea, ¿por qué la afecta? Por la crisis humanitaria que vive el país, por el esquema del narcotráfico, por albergar el terrorismo, por los esquemas de crímenes de lesa humanidad que existen en el país. Entonces, la comunidad internacional tiene que tener otro compromiso para proteger a los venezolanos, pero cuando estamos hasta ahí discutiendo las sanciones, como digo, o sea, es porque estamos muy mal en el esquema, porque eso ya no es cuando estamos hablando de un eventual veto de China y de Rusia, que nunca llegamos al momento de verlo, además, tampoco. O sea, porque no hemos llegado, estamos en una etapa muy anterior. O sea, cuando discutimos las sanciones, la validez, la pertinencia, la sancionan los dictadores. Si está bien que tenga 800 millones de dólares, por lo menos congelados acá, Tarek el Aysami, si está bien que los testaferros de Maduro y de otros dictadores tengan esos fondos congelados, si está bien que se corten los circuitos financieros de PDVSA para impedir el lavado de dólares del narcotráfico. O sea, cuando estamos discutiendo eso es que los esquemas todavía quedan mucho por trabajar y los dictadores tienen una narrativa y una narrativa que se instala y que la van instalando en dinámicas progresistas en el hemisferio, en progresistas entre comillas, ¿no? Porque hay una cosa, yo digo, o sea, una cosa es ser de izquierda y que es esencialmente un pensamiento libertario. Y otra cosa es ser amigo de dictadores de izquierda. O sea, eso es otra cosa que no tiene absolutamente nada de dictadores que se autodenominan de izquierda. Eso no tiene nada que ver con progresismo. Entonces, cuando sale algún idiota diciéndose progresista y defiende a Maduro, a los Castro y a Díaz-Canel y a algún otro dictador del hemisferio, es el despropósito de los despropósitos en términos políticos, es el despropósito de los despropósitos en términos jurídicos, pero es el despropósito de los despropósitos en términos humanitarios, o sea, en términos sociales humanitarios. Y ahí es donde está el problema principal. Entonces, esto, desde el momento que salieron cinco millones de venezolanos, esto pasó a ser un problema hemisférico, pasó a ser un problema global. Y esa es la realidad. Y si no hay una responsabilidad global, sí que es necesario que los políticos venezolanos hablen sin dobleces, como habla Diego, sí, es muy necesario. Es muy necesario que tengan un discurso coherente de defensa de la democracia. Es muy necesario. Esas ambigüedades, obviamente, con ambigüedades nunca ha salido nadie de una dictadura. Esa posibilidad se clausura en el momento que empiezan las ambigüedades. Y ese es el problema, es uno de los problemas principales de la clase política venezolana. No obstante, no obstante, el problema definitivamente los trasciende completamente. Y más de la mezquindad o de la miseria humana de defender testaferros de los dictadores, o algunos otros personajes siniestros que tienen que ver con los famosos bolichicos. O sea, eso es cremebundo y todo. Pero ustedes, ustedes cuídense, porque ustedes valen mucho. O sea, ustedes son el futuro de Venezuela. Si algún día hay una reconstrucción de Venezuela, tiene que ser por ustedes. Pero no hay manera de cuidarlos. La comunidad internacional no ha encontrado una manera de cuidarlos. Yo puedo denunciar, denuncio prácticamente cada preso político que me entero. O sea, y en algún caso se le mejora la condición, en otro caso puede ser que no. O sea, pero no es, definitivamente no es suficiente.